Bienvenidos a Recetas Cocina, delicioso chupe de Semana Santa con quinoa, espero que sea de su agrado, miren que delicia, con su huevito escalfado, su mediano de pescado, todos los ingredientes que vamos a agregar para este delicioso chupe. Nos vemos a continuación en la receta, sigan suscribiéndose al canal. Vamos a hacer una deliciosa, muy nutritiva, que es esta receta de un chupe de Semana Santa con quinoa. Este chupe de Semana Santa con quinoa vamos a hacerlo para ustedes, para que lo puedan hacer en casa, una nueva alternativa, una nueva forma de poder preparar con quinoa para que ustedes puedan disfrutar en casa. Muchas personas de repente no les es muy grato hacer o cambiar de rutina o cambiar de ingredientes, pero aquí les vamos a traer una nueva opción. Primeramente, tengo aquí una quinoa orgánica, o también pueden usar cualquier otro tipo de quinoa, pueden encontrarla en cualquier supermercado, establecimiento, en cualquier parte donde ustedes estén, en cualquier región o país, y puedan preparar este delicioso chupe de Semana Santa con quinoa. Vamos a presentar los ingredientes. ¿Qué vamos a usar? Yo uso choclo fresco, en otros países tiene otro nombre. Voy a usar zapallo, zapallo criollo, un zapallo que sea agradable. Col, col repollo, vamos a usar habas, le voy dando las cantidades. Vamos a usar unas 5 hojas de col repollo, 150 gramos de zapallo, 3 rodajas que me vienen a hacer algo de, también de 150 gramos de choclo, habas, 30 gramos de habas, tengo aquí una cebolla mediana picada, también un diente de ajo, que tengo aquí picado, puede ser pasta de ajo, la que ustedes usen, el tomate, para hacer los caldos o los chupes, y un tomate pelado, sin semillas y picado. Algas marinas o yuyo, que le llamamos nosotros para hacer nuestros platos, o acompañar o decorar. Tengo acá huevera de pescado, que acá lo llamamos nosotros caucao, que es un, la huevera de pescado que ya está un poquito, ya casi madura, y los, los, lo hacen secar al sol, y de ahí lo, lo guardan por un tiempo determinado, y lo venden para hidratarlo. Yo los he hidratado ya, estas huevera de pescado, que nosotros le llamamos como caucao, y por supuesto yo tengo acá pescado fresco, cualquier tipo de pescado pueden usar, no hay, en el lugar donde estén, de repente hay un tipo de pescado que les agrada, ese pueden usar, para hacer esta deliciosa receta. Vamos entonces, a continuación, para ir empezando a hacer nuestro aderezo, mejorando todas nuestras recetas, le voy a echar el ajito para que dores, y saludarlos a todos los que están suscritos, a los nuevos que están suscribiendo a nuestro canal, y a los que ya nos siguen de tiempo, muchas personas de Estados Unidos, de Florida, de Miami, hay mucha gente que nos siguen, en una parte de España, en Europa, en Chile, en Ecuador, y acá en gran parte del Perú, donde estamos transmitiendo esto, que es muy esencial, ya acá las cebollitas, vamos echándole el tomate, porque el tomate tiene que soltar su, suelta lo que es el colorcito, ahí mismo vamos a ir echando algunos ingredientes ya, que demoran en la cocción, como por ejemplo, el choclito, que yo le voy echando ya, también vamos a echarle las zanahoritas, las cebollas cortadas así, larguitas, vamos a ir echándote en las zanahorias, para que, una pizca de sal también, para que ya vaya tomando punto, comiendo una pizca, y por supuesto que tengo acá, ajipanca, si no tuvieran, ajipanca en alguna zona de donde ustedes estén, en algún país, puedo usar el páprica, pincante, o pimentón molino, yo tengo acá, pasta de fin mirasol, o pasta de este amarillo, la que tengan, y si no tuvieran esto opcional, solamente es para darle, y reforzar el sabor, y listo, miren como va quedando esto, yo le pongo una rama de cilantro, el cilantro es bien, y buen compañero de, con lo que son, recetas de abate, pescado, y mariscos, y ahí también le voy poniendo yo el pescado, miren como, la voy a ir poniendo el pescado, y a esto le voy a agregar, un chorrito de vino, o pisco, el que ustedes tengan, yo, por supuesto, le echo pisco, porque esto es bien agradable, como el pisco, o, lo que es el, el vino, siempre le hago un toquecito especial, ese axillito, bien agradable, pues una vez que ya tenemos ya, estos ingredientes, acá listo, lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle agua, si no tuviéramos fondo, de pescado, o caldo de pescado, solamente agua herida, ya está, ya está mucho aderezo, vemos que se hacía un poco el pescado, damos la vuelta, y ahí queda, ahora vamos a agregar el líquido, bueno, voy a echar unos 2 litros, yo no quiero que cubra mi pescado, por eso le hice 2 litros, para esta cantidad, pueden ponerle más pescado, porque esto va a reducirte ahí un poco, por eso le decía que, hay que, hacer que cubra un poco, una vez que rompe el hervor esto, vamos a agregar la quinoa, solamente yo lo voy a agregar acá, 100 gramos de quinoa, nada más, no hay que echarle en exceso, si no, se nos va a salir, muy consistente, o muy espeso, tenemos ahí, nuestro, delicioso, chupe de semana santa, con quinoa, vamos a ver como queda esto, ya está rompiendo el hervor por aquí, quede un hervor, para echar nuestra quinoa, vamos a usar también, nuestra alga marina, nuestro cabo cabo, o la huevera de pescado, el zapallo, también vamos a ir agregando ya, cuando rompe el hervor, y me olvide decirles, que también vamos a agregarle, papa, solamente una papa mediana, solamente una papa mediana, miren, yo le pongo a poner papa, unas rodajitas de papa, me olvide decirles en el ingrediente, siempre y a veces nos pasa, vamos a agregarle el zapallo, vamos a agregarle el zapallo, le agregamos el zapallo, por ahí así, para que vaya dando color, y por supuesto, ya hirvió, acá nuestra quinoa, vamos echándole, listo, movemos, porque no se quede la superficie, para que cocine uniformemente todo, y listo, y ya está, ahí queda, le rectificamos la sazón, si le gustan, le echan condimentos, si solo le echan ligerito, de lo que es comino, yo le voy agregando, que en el repollo, porque esto necesito que cocine bien, y listo, dejamos esto, por un lapso de unos 15 minutos, para que termine la cocción, ya está nuestro, minelaquina, ya no ha reventado, mucho, pero ya está cocida, no necesita que reviente mucho, sino se va a hacer muy consistente, entonces, que vamos a hacer aquí, acá le vamos a ir echando, nuestros restos de ingredientes, yo tengo acá, el caucao, o la huevera de pescado, vamos a echarle, nuestro cochayullo, y esto es ya rapidísimo, no necesita que cocine demasiado, le vamos a echar las habas, esto también es así, rapidísimo, exagerado, unos 5 minutos, y ya va a estar nuestro, así de rapidísimo, como la quinoa cocina muy rápido, es una quinoa orgánica, y nuestro pescado está intacto, dejamos que termine la cocción, y al final le vamos a echar, por ahí un huevito, para que se escalfe por acá, vamos a hacerle un espacio, para la huevita, a ver cómo se va a escalfar, este delicioso, y de ahí lo dejamos, el huevo, para que termine, le damos los 5 minutos, ya está nuestro chupe, miren, le hemos puesto, quesito encima, le vamos a dar un chorro de leche, y ya está listo para hacerle, vamos a proceder a servir ahora, unos momentos después, procedemos entonces a servir, miren, seguimos por ahí el choclito, vamos a poner la papa, y por supuesto, el huevito por ahí, el huevo escalfado que pusimos, esta delicia, espero que sea de su agrado, nos vemos una nueva secuencia, de recetas cocina, muchas gracias, Bes Justine Encontrada, con el choclito, PGC Commission. ¡Suscríbete al canal! ¡Fimaños, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!